Buenos días, buenas tardes y buenas noches. La hora que sea que esté viendo este video, bienvenidos a otro episodio de El Armario HN. Hoy les saludo desde uno de los rincones favoritos de la tienda porque amo cuánta personalidad está expresada en este espacito tan pequeño de la tienda, utilizando colores, utilizando texturas. Todo este tiempo yo les he tratado de explicar la importancia de representar esa personalidad en su casa. Ningún lugar donde esto se ve más importante que en los dormitorios, que es donde nosotros terminamos nuestro día, donde nosotros queremos llegar y quitarnos las dudas y las cargas y sentirnos realmente en casa, en nuestro santuario. Pues hoy les voy a traer el makeover de dos dormitorios con personalidades bien específicas. Hoy vamos a aprender cómo colocar los muebles que se utiliza en la decoración de todas las casas y es básico, con eso uno comienza. Segundo, cómo utilizar el color para crear impacto, para crear calidez, para crear profundidad y para medio disfrazar esos errores constructivos que tenemos en el área. Y tercero, cómo utilizar texturas para meterle, para terminar de darle esa personalidad única de cada quien. De verdad que los animo a que se me queden para este makeover porque van a aprender muchísimos tips que espero puedan utilizar en el resto de sus casas. Eso lo vemos hoy. El dilema de varias de las casas y los espacios que me mandan, que no se ponen a medir el espacio antes de meter los muebles. Usted tiene que primero ver qué le cabe para después ver qué mete. Entonces tenemos este cuarto que es un espacio razonable. Bueno, entiendo que los niños hoy día quieren su cama matrimonial porque, verdad, por lo menos duermen más cómodos y está bien, pero no necesariamente hubiera comprado yo este respaldar que me quita casi medio metro de espacio por la curva. Entonces me hace que la cama se vaya más allá. Antes de que me empiecen a pegar gritos no, no vamos a cambiar este respaldar porque está lindo, me funciona, pero solo quiero que los que me estén viendo sepan, ok, si no tengo mucho espacio, no comprar piezas que necesitan más espacio y es un espacio desperdiciado porque no me sirve en cuanto a cosas prácticas. Segundo, tenemos este sofá acá que de nuevo es un sofacito chic. Primero, está feo, hay que retapizarlo, hay que reformarlo, lo que sea, pero más que nada que no necesariamente un cuarto tiene que ser muy funcional y en este caso este sofá no está tan funcional, él no es como que tiene gente acá, él es solo su cuarto para ver tele, este sofá es chiquitito, bodoquito, gordito, entonces me hace que esta pared que es bien grande me hace sentir que el espacio es más pequeño, ok, entonces primero las piezas, esto se va, aquí vamos a colocar algo que me haga dar la sensación de amplitud, cosas sencillas para que visualmente me aliviane esta cama tan pesada. Vamos a cambiar las sábanas por algo también más claro y ahora les quiero hablar un poquito de los colores porque aquí en los cuartos es donde podemos meter color, como es hombre, en esa edad así de conquista le vamos a poner algo que no sea muy infantil y quisiera usar algo que me vaya con la madera, que me vaya con los blancos y vamos a jugar creo que con maderas claras acá. ¿Y cuáles paredes voy a pintar? Recuérdense que cuando metemos color en un área especialmente oscuro y un poquito profundo, que es lo que va a pasar en este caso, vamos a darle peso a esas paredes que le pongamos color y en esa área ¿a dónde tengo yo el mayor peso? En la cama, mi cama es pesada, entonces la idea es pintar estas dos paredes donde está recostada la cama claro y esta pared que esté enfrente, que se come viva, la cama se la come viva, la vamos a pintar en un oscuro, en un azul oscurito, vamos a seguir acá y esta para no dejarla así como solita olvidada, vamos a seguir con el color, de esta manera esta L que tengo yo aquí me va a hacer el balance de peso con mi cama, porque recuerden que aquí vamos a meter algo liviano y esa es la manera que vamos a jugar el color ¿y de dónde vamos a sacar el color? De las cortinas, en la cortina, a mí en los cuartos no me gusta tanto irme con diseño en la cámara, sino que en la cortina, porque así yo juego con los colores de acá, el día de mañana se arruina la cámara y no importa, no afecta mi color y esto ya nos vamos más elegante y tal vez los cojines meter un poco de diseño y la cortina nos vamos a ir con grises, azules y acá café claro, café oscuro, va a quedar divino, pero entendieron más o menos el pensar detrás de la decoración, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ir al cuarto de los hermanitos. Y aquí tenemos el mismo dilema que el otro cuarto, yo salgo y casi que me topo, me quiebro la pierna con la base de esta cama, no solo eso, sino que lo que veo son dos bojotitos que me hace sentir cargado el espacio, como ya tengo estas camas y ya tengo estos respaldares, lo que voy a hacer es reformarlos, utilizar la misma cuero porque me encanta, pero los voy a subir. Ustedes han visto esas personas que son altas, que lo que se pongan les queda divino, yo tengo mi cuñada que es alta, se ve espectacular, porque la altura te adelgaza, entonces vamos a subir estas camas, vamos a quitarle estas bases de enfrente que si yo tuviera el espacio están divinas, pero no lo tengo, se guarda el día de mañana que se casen, que se lo lleven, pero mientras estén en este cuarto, que no puedo ni pasar a menos que me quiebre la chimpinilla, no lo pienso hacer, eso es lo que vamos a hacer acá. Acá me voy a ir con colores siempre, no me voy a ir con colores tan infantiles, porque me gusta que la inversión perdure, solo vamos a meter un toque de color, las cortinas igual van a tener diseño. El mismo principio de allá, vamos a tapar el closet con algo práctico que tenga espejo y esta área de escritorio está justo en mi entrada. Vamos a hacer algo, está bonito, pero de nuevo, el problema con los dormitorios es que las pocas piezas que yo voy a meter tienen que ser no solo funcionales, sino que tienen que ser un poquito inspiradas, tienen que tener algo de diseño, algo de color, tiene que, esto tiene que ser una, un cuadro, una escultura, algo bonito para mirar, porque es lo único decorativo que voy a meter. En un cuarto, especialmente de muchachos, no voy a meter flores, no voy a, ¿me entiendes? No es como una sala, no metemos tanta cosa, y más aquí que no tengo espacio para alfombras ni nada. Entonces, esta es mi pieza decorativa. Entonces, tengo que hacer algo que sea funcional, porque no tengo tanto espacio, tengo que meter dos chibuines acá, pero que me vaya con la decoración que va a ir acá, que va a ser como, vamos a jugar mucho con líneas. Y bueno, ahí van a ver, pero van entendiendo, ¿verdad? Perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!